Darles gracias a Papá Dios, primeramente, por nosotros estar aquí en el día de hoy. Nosotros nos sentimos con mucha satisfacción de que venga esa Comisión de Obras Públicas del Senado, de la Cámara Alta, porque en realidad nosotros necesitamos de que aquí en nuestro municipio tomen en cuenta lo que es estos puentes. En realidad este puente del paso de los hierros es muy importante, de que se construya, porque hay muchas personas que transitan por aquí, por el río, y fíjate, si tú te pones a mirar ahí, hay un puentecito de madera y por ahí transitan los motores, las pasolas, y los carros, los vehículos pesados pasan por el medio del río. Realmente nos sentimos regocijados de que venga esa Comisión de Obras Públicas del Senado.